¿Qué es un hombre que tenía graves problemas de miopía? Entonces quiso, aún sin los lentes, criticar los cuadros que allí se encontraban. Se detuvo ante un cuadro que él pensaba se trataba de un cuadro de una persona de cuerpo completo y empezó a criticar a este artista, a este cuadro. Empieza a decir que el marco de este cuadro era muy rústico, que la vestimenta del hombre que allí se encontraba en ese cuadro era muy harapienta. Decía además que el artista pues había cometido un grave error, un error imperdonable al elegir los colores en esa imagen. Seguía hablando, 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 criticando el cuadro que según él se encontraba enfrente. Hasta que su esposa se logró colar entre los compañeros y entre los amigos y le susurró al oído, Oye querido, lo que tienes enfrente no es un cuadro, es un espejo. Muchas veces nos es tan difícil reconocer nuestras faltas y eso nos lleva a errores más graves. Debemos de ver más a menudo un espejo para ser conscientes de nuestras debilidades, para ser conscientes de esas cosas que nos pesan, de esas cosas a las cuales estamos atadas. El evangelio de este día nos dice algo muy importante, Lucas 5 del 27 al 32. Jesús que pone los ojos en Mateo o en Leví y lo llama y este de inmediato le sigue, pero al final del evangelio dice Jesús, No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Solo aquel que reconoce sus faltas encuentra misericordia en Dios. Solo aquel que sabe reconocer su error, que sabe reconocer su injusticia, que sabe reconocer su enfermedad, podrá ser acogido por aquel que es el médico de las almas. Pero aquel que cree que no necesita de Dios no podrá recibir misericordia. Aquel que se considera superior a los demás, que se considera perfecto, que se considera sano, no podrá recibir misericordia de Dios. Este día meditemos qué cosas nos atan. Mateo estaba atado a una mesa que recaudaba impuestos. Y ahí estaba día con día. Cuando le llama a Jesús, él se levanta y lo sigue de inmediato. ¿Y a ti qué cosas te atan? Quizás es un vicio, quizás es un mal carácter, quizás es una actitud, quizás es una relación dañina que tienes. Tú sabrás qué cosas te atan. El primer paso para salir de ello es reconocer esa atadura, reconocer tus faltas, así como este hombre de la historia, reconocer nuestras miopías. Sólo así sabremos recibir ayuda. Sólo así sabremos recibir misericordia de parte de Dios. Él ha venido por ti, si te reconoces necesitado de Él. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Soy el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.